Bueno chicos, vamos a seguir con la última parte También trabajo cardio, pero también localizado Así que, vamos a empezar con una plancha Vamos a aguantar 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Subo, subo, bajo, bajo Subo, subo, bajo, bajo Eso Uno más Y me quedo ahí, mirá Eso Eso, dos más de cada lado Y vuelvo a una plancha Vamos 10 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Subo, subo, bajo, bajo Eso Una más Y me quedo ahí, vamos Son 10 de estos Dale 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y acá, ¿cómo estás? Podés optar O apoyo rodillas en el suelo Sobre todo las chicas que por ahí no tienen mucha fuerza Si te animas Viernes estirado Vamos a hacer un trabajo para pecho Fuerza de brazo Que también trabajamos los brazos Vamos a hacer 10 Las manos siempre a la altura casi de la cara Nunca a la altura del pecho Dedos bien abiertos Yo lo que hago es apoyarlo así No así Así Por el mismo movimiento Sí Y empezamos Y vamos Bien 6, 5, 4, 3, 2, 1 Descanso Sí Y por último Fijate Vamos a hacer la misma elevación de pelve Pero con piernas Vamos 2, 3, 4, no toco la colchoneta 5, 6, 7, 8, 9, 1 Y cambio Vamos que terminamos 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vuelvo a la fuerza de brazo Dale Si no te sale Apoyar la rodilla ¿Sí? A mí se me dificulta un poco Porque está bastante duro el suelo Vamos Dale Que no te acusas Dale Una más Es Vamos Ahora vamos a sacar 5 de cada lado Dale 1, 2, 3, 4, 5 Cambio 1, 2, 3, 4, 5 Repito del otro lado Vamos Último lado Eso Me abrazo fuerte ¿Sí? Vamos a balancearnos De un lado al otro Estiré la pierna Circular Hacia el otro Cambio de lado Hacia el otro lado Con una mano Y con la otra Mirando al cielo Al costado del puerto Eso Lo mismo Me ayudo Me ayudo con una mano Y pesando la rodilla Palmas que miran al cielo Hago el centro Apoyo manos a los costados Y volviendo a los costados Y volviendo a los costados Y volviendo a los costados Bajo despacito Un lado más Última vez bueno chicos espero que les haya gustado este segundo vídeo de cardio más intenso todavía a ver si el que me filma puede firmar el suelo por favor miren lo que es en esto tenía que apoyar las manos al hacer la fuerza de brazos por eso me costaba bajar era como apoyar sobre agujas así que perdón bueno espero que les haya gustado el vídeo pónganlo en práctica hagan hasta su máxima no necesariamente tienen que hacer 10 repeticiones como las hice yo si hoy pueden hacer 3 pero bien hechas bien hechas está más que genial si es una sumatoria nadie empezó haciendo mil fuerza de brazos ni mil abdominales y va de a poco cada uno a su nivel y como siempre incentivo a mis alumnos agarren un cuaderno con todos sus logros así sean pequeños o mínimos y escriban hoy hice tres abdominales o tres fuerzas de brazos mejor dicho y la semana que viene cuando hagan cuatro también anotenla y a fin de año fíjense en que pueden llegar a hacer 10 fuerzas de brazos pero bien hechas si esto es no es una carrera es un camino que uno va a ir ganando fuerza y mejorando día a día si lo importante es perseverar y seguir adelante con sus sueños y sus metas y bueno espero que les haya gustado perdón por un poco el desastre estamos en un lugar muy lindo de mar del plata acá en el polideportivo hoy hay un evento que están todos saliendo a correr en grupo así que tenemos que cortar en algunos momentos espero que les haya gustado suscríbanse en mi canal muchas gracias porque ya son varios los que están suscritos los que me escriben por privado a mis redes sociales a instagram a facebook si también bueno recuerden suscribirse denle me gusta al canal acá arriba van a aparecer más link de otros vídeos ya les dije también tienen el primer vídeo de cardio que es más corto más conciso y lo pueden empezar a hacer así que bueno les mando un beso grande a todos gracias por seguir estando ahí atentos disculpen si a veces no soy muy puntual con subir los vídeos pero sí o sí lo subo espero que les haya gustado comenten acá abajo suscríbanse en el canal denle me gusta compartanlo con amigos para que lo sigan viendo y seamos más en esta comunidad fitness y beso enorme desde el mar del plata saludos a todos los que me siguen también en instagram karina y en bajo bozo y en bajo fitness y mi página de facebook es karina bozo fitness y bueno gracias a todos por seguir ahí y los espero en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.